Hola a todos, buen día. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Feliz año, si es que todavía se puede decir feliz año a todos. Pues en Pobo estamos muy contentos de presentar un show que esperábamos desde hace algunos meses y que lo están preparando justo desde finales del año pasado. Dos de las artistas más queridas, más conocidas y más exitosas de nuestro país, en México, conocidas en toda Latinoamérica, conocidas, que se quieren, que se aman, que se conocen de toda la vida y se entienden mejor que nadie. Quiero pedirles un aplauso para Angélica María y Angélica Vale, las Angélicas Show. Te habrán aquí el 9 de mayo, aquí en el Ejecicente, y habrán aquí en el Ejecicente. ¿No te quedas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están, muchachos? Sí, qué bueno que vinieron, la verdad. ¿Qué tal? El Ejecente Show que están armando. ¿Cómo surgieron a ese juntar y todavía estábamos con esta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo empezaste con la idea de que nos deberíamos juntar? Es que, no sé por qué nunca se les ocurre juntarnos aquí, creyendo. Esto lo hacía mi madre en las obras de teatro que hacíamos nosotras, pues con la gente que estaba chiquita, pero después ya nunca más nadie. Es increíble. Y pues la verdad, creo que tenemos muchas cosas que hacer las dos y juntas. Gracias.